Ahora les voy a mostrar el parque de Los Cruz en el Barth Bridge. Me interesa muchísimo conocerlo aquí en Manhattan porque cuando llega el atardecer, la tarde-noche, se ven lindísimos edificios. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo pueden ver. Miren, aquí está el puente de Brooklyn. Aquí están las personas haciendo fila para irse a la Estatal de Libertad en esos barquitos de allá. Aquí está el río y aquí empezamos, miren, ahí está el tren, carros y, ok, aquí está el parque. Vamos a ir caminando porque lo que quiero encontrar es justamente esta vista, que es como un puentecito, donde se pueden divisar los edificios del otro lado, pero como que el atardecer es increíble. Y así se ve aquí, las rojitas secas, los árboles verdes y otros de colores entre café, como rojizo. Y bueno, las cosas buenas es que aquí se puede coger el agua, ¿no? Uno va con su tarrito de agua. Ahí al principio había unas llaves de agua donde está agua potable. Miren cómo se ve, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! Allá está la Estatal de la Libertad. Acá está el río. Es una esquina bastante bonita. Aquí está un caminito para ir hacia allá y aquí está un puentecito. Este es el puentecito que en atardecer se ve hermoso. A ver qué es cierto. Este es un caminito. Iremos al río y de aquí... ¡Oh, miren qué bonito! Veamos cómo se ve al otro lado. Aquí está. ¡Wow! Qué bonito. Es como una cuartecita alta, ¿no? Y ya está la Estatal de la Libertad. Los edificios, el río... Y así. Que este es el caminito. Bueno, ahorita todavía estamos... Estamos cinco de la tarde, pero no va a anochecer hasta que sean como las nueve de la noche. Porque aquí, cuando sigo los países de cuatro estaciones de verano, se tarda muchísimo en oscurecer. Entonces, faltan cuatro horas todavía para poder ver las luces de los edificios. ¡Wow! Este es el caminito. Entonces, como que... Vamos caminando, vamos caminando. Y no tan lejos. Así, damos la vuelta aquí. Y ya se ven los edificios y las luces de los edificios. Y entonces, tiene una vista hermosa. La cosa que me parecen bonitas es que en los parques, mira, se puedo sentar. Es este. Se trae como una... Vea. Sábana. Entonces, bueno. Me arrasada, no se siente. Y súper bonito respirar aire puro. Yo estoy aquí bajando las escaleritas. ¡Oh, oh, oh! Entonces, bajamos estas escaleritas. Y aquí, ya tenemos la hermosa vista de los edificios y del Santo de la Libertad. ¡Wow! Miren, ya estamos. Aquí ya estamos. Y ya se ven las escaleritas. Y acá están los edificios. ¡Buenitos! Se ven, la verdad. Ve los edificios. ¡Ay, me encantan! ¡Wow! Y ahí está el puente de Prope. Aquí se puede sentar. Entonces se ve, estoy aquí sentada en esta área donde hace sombrita. Entonces se ve hermosísimo, la verdad. Aquí en Manhattan hay muchísimos lugares, parques, tranquilos. donde se puede respirar mucha tranquilidad, mucha paz. La verdad, muy bonito. Y cerca del río. Porque el río trae muchísimo aire, el viento, la frescura. ¡Mmm, bonito! El verano es mucho más bonito, ¿no? El que no me imagino, no sé cómo sería en invierno. ¿Cómo sería en invierno? El que les voy a ver es la parte de mostrarles el... En la noche, aquí. Porque... Faltan cuatro horas para que haciera estar. Si no, pero es que es muchísimo. Pero bueno, yo creo que, en verdad, va a estar en otro video. Porque yo creo que tengo dos videos pendientes de ese lugar. Yo creo que sería, pues, irme a la cierta de libertad. Entonces volveré por eso. Y volveré también para mostrarles cómo se ve específicamente en la noche. Que... Tendré que venir un poco más tarde. Evite a venir de temprano. Pero bueno, de todas maneras, ya saben que existe este lugar. Y que pueden venir y conocer. Y vean. Lo bonito que sea. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, den like, me gusta. Eso es importantísimo para mí. Que se suscriban al canal es importantísimo. Para que puedan recibir más videos conmigo. Y que los compartan. Esto es muy importante para que me den mucho más otras personas. Lo pueden seguir en mi Instagram también. Lo pueden ver mucho más cerca. Nos vemos el día de mañana en un siguiente video. Bye, bye.